Buenas tardes, mi nombre es Antonio Torres, subdirector científico del Hospital Renato de Tóñez, siguiendo los procesos y la continuidad en nuestros avances en la atención para la enfermedad de Tóñez, hoy le informamos, entre los programas que tenemos, tenemos una cirugía de astro abierta con una malformación congénita del labio leperino para la mendigo y atrofia de la ULA, el cual se va a hacer el día sábado en convenio con la Fundación Sanemos en base del equipo médico, el doctor Jorge Corte y su equipo médico especializado utilizando la última terminología en este tipo de cirugías. Este preaviso lo damos como información de que estamos haciendo nuestra labor en llevando en sí lo que realmente queremos para la comunidad Mambelenense y Samaria, un buen servicio y nos ayudará a nuestra comunidad. La cirugía cuesta de 5 horas, el proceso va a ser firmado, el cual más adelante tendremos como un video de soporte para nuestra imagen de propaganda y de actividades científicas. Este proceso está liderado con nuestros gerentes y autorizados, el doctor Tomás de Arranado, una persona que lidera la parte asistencial. Queremos darle esta noticia a todos aquellos que tengan este tipo de pacientes, un paciente que sea afiliado de contributivo, subsidiado. En este caso, el favorecido es afiliado al régimen subsidiado de Caprecon, de 22 años, el cual de una formación médica ya se ha avanzado. Es un privilegio para él y por primera vez se va a hacer un hospital con nuestro equipo médico perundiano, no participando de un intercambio y sino con lo que tenemos aquí. Eso le iba a preguntar, ¿quiénes son los médicos que van a ser parte de esta gran laboratoria? ¿Cuántas personas aproximadamente van a ser parte de esta gran laboratoria? ¿Cuántas personas van a ser parte de este equipo teniendo en cuenta que son 5 horas de trabajo? Va a estar el grupo médico, el anestesiólogo, la implementadora, la enfermera titular, el equipo de acompañamiento que está dentro de la cirugía y quienes participan en el proceso de una forma como observador. ¿Cuál es la seguridad especialmente que se van a hacer a esas personas? ¿Cómo tendrán vosotros? Si, van a corregir la malformación de la enigidura del labio, que es el panabal abierto, el cual se lo va a dormir y la uvula que es inatrocia se la van a reconstruir, sin duda. Es lo que llamamos comúnmente los hormos, no pueden hablar, que miden un sonido y ese paciente durante 20 años. Anteriormente, ¿por qué no se realizaban estas cirugías en el hospital? No, en el país contando con toda esta especialización, con todo eso, pienso que los convenios que hacen difusión, que de cuanto nos dicen en ese momento, en ese momento vamos a aprovechar este convenio, con las iniciativas, para salir del labio, con nosotros. Queremos informar también que habrá más sorpresos en cuanto a la parte científica y estos procedimientos, por lo cual que no se están dando a Santa Marta y esperemos sorprender, así como lo estamos poniendo ahí con esta noticia. ¿El personal es totalmente personal? ¿El rey de Santa Marta o el rey de Santa Marta? Ellos tienen los dos profesionales y el rey de Baja Baja Baja. ¿Y el rey de Santa Marta? ¿Cuál es el resultado que se espera tener después de la sesión? Esperemos de que primero lo estético, la corrección de su labio, el paladar, para evitar la unión de la boca y la nariz, hasta el dedo, para hacer una comunicación directa, el cierre de la labura que nos, que llamamos vulgarmente campanita, que nos permite vocalizar, eso va a ser una reflexión. O sea, la persona en este momento habla como joño. Exacto. Y después de la cirugía va a quedar... Esperemos que venga, me imagino que entrará una terapia como yo lo digo. O sea, se espera que hable normalmente. Exacto. Esperemos de que hable dentro de lo normal, porque es un ejercicio, un proceso que tiene que pasar en rehabilitación normal. Se van a corregir las partes, digamos, estéticas, la parte traumática que viene a nivel interno en la boca y la parte de la labura que cumple dos funciones. La de movemos, cuando baja, cuando... Se tiene programado, sabiendo que esta es la primera cirugía para más adelante, el proyecto que recibió el módulo, si estamos en ese proyecto y este y otro tipo de cirugía, el cual necesita mucho de la población y su cuenta de la población. Bueno, esto es una novedad aquí en la ciudad, pero ya esto se ha venido haciendo aquí en el resto del país y los resultados han sido exitosos. Sí, y además, hace poco hubo un intercambio allí y vienen haciendo la de los garibos, los niños, la campaña. Siempre vienen los riendos en español, los gritos, 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 los gritos. Pero esta vez la fe directamente ha entrado con nuestro equipo médico que enviaba a la conversión. Gracias por ver el video.